Ahí quedo Pues ahí estamos iniciando, ahora si a ver si Si la casca el pinche mota Ey, aquí estamos A ver si la arma el pinche toxi Porque A ver si uno tiene que andar haciendo la chamba Pero bueno, ahí va a quedar grabado Porque ven quien es el que la casca Pendejo A ver si me dice esta mierda Ya de que eso es lo que me hace falta Una capturadora para nada más estar así Que los que estamos tú y yo jugando E irlos subiendo también Pues esa que tengo es muy vieja Es una No, pero al menos La tienes Bien parada papu Mami como si no que se largueo La puta imagen Ahí va eh Ponte trucha Siempre sale de este lado A ver Ningún hijo de perra Pues si te lo estoy matando yo Te digo wey No mames Mira papá Pinche James Bond Cágate hijo de tu puta madre Ahí quedó la primera ¿Ves? Pero bueno Todo está grabado Todo está grabado Me vale ver Ja 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 Jaja Jaja Ahí quedó Chalequito Y pa' arriba Ubre ese lado, güey O bueno, ahí Ahí quedó Ay, hija de puta madre Ah, no mames, está atrás de mí No mames, juraba que aquí viene Hijo de perra Ahí quedó La segunda, vámonos Ahí quedó también el resultado Pero bueno Los voy a ir censurando, chingue a su madre No mames, yo voy a quedarme unos putazos Perro Ay, ¿tú crees que desde arriba no me tiran los putos madrazos, güey? Yo no veo, güey Agarra el puto teleco, güey ¿Por qué crees que acá abajo, rato abajo por... ¿Acá abajo? ¿Acá abajo y vida, güey? Me está temblando, qué chingado Acá abajo Puto marica, solamente así puedes, güey Espérate, 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 me voy a seleccionar la puta arma Puto marica Puto marica No vale ver... Pues sí, güey Que haga tu pinche misil, güey, no mames Puta madre hasta... Puta, no sabía que había reglas Hijo de tu puta madre Ah, pues no, pero... Ah, pues no, pero... Ahí eran las trocas, güey Ah, me vale ver... No mames, me bajé Ahí quedó ¿Qué está aquí? Perdí, pero no voy a decir nada No mames, no me estoy naqueando, hijo de perra Este... De ahorita sale el helicócter, güey No te troche nada más, güey A la verga, a la verga, a la verga, a la verga De la puta verga A que cubre Bueno, ahí cubre Ahí está, güey Espérate, espérate, no me alcanzo Voy a subir todo terreno, papá Ah, mames, llevo uno matado, güey Matado Pájate, espérate, tu telecóptero No mames, pendio Ah no mames están llegando por acá Ah que cubres cabrón Ahí quedó Me dio bala fría por un costado Como me agarró el que me iba yo a cubrir Si me agarró este hijo de un putazo De un pinche putazo me sembró el cabrón Vamos a ver se ve muy feliz ¡Vamos a ver se ve muy feliz! ¡Vamos a ver se ve muy feliz! ¡Neta! ¡Que te vuelva a verga! Ya voy, ahora si me voy a aplicar. ¡Muérete puto! Había que se desbudieran wey, porque te mueren un puta madre para matarlo. ¡A la verga! ¡No mames, no lo puedo creer! ¡Gracias! ¿Como me estás matando wey? Con puro pinche misilo, así está uno wey, hoy has dicho. Ocupo pinche chaleco, wey. Si, cabrón, tu puta madre. Ay, papá. No, 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 no. Si for, si for, papá. No mames. Aguanta, aguanta. ¿Qué te digo? Ahí está. Hija de tu puta madre. No mames, estoy a falta, wey. Falte, wey. Otra perro, wey. No mames, bala fría, papá. La verga. Hasta me voy a subir y esta pinche azatea. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Quedó Atínale pendejo Ah ya Hijo de su perra madre Ahí nomás que quede Ahí quedó Ahí nomás que quede Cinco Ahí está el pinche mini episodio Vamos a empezar a sacar Así de 10 mentillos para que no Para que no mames Para que no sea Que chingue su madre el moto Vámonos, saludos a todos Vámonos, saludos a todos A la verga